El día grande de su estatura, un presagio de tiempos nuevos, un antesala de la fortuna. Su canto grave limpia los credos y cantaba canciones duras, cantaba a golpe, cantaba al viento. Era el tiempo de los estrenos, era el néctar del porvenir, era el néctar contra el veneno, a tierra en celo era el fusil. Era el canto definitivo y la vida cantó en su luz, la canción del desposeído, el canto nuevo del buen cantú. Arrebataba la poesía en los cuellos para el encaje, que untaba el mouse en la cantoría. Rompía secas y los ropaques, y teñidas de rebeldía, rojas banderas le hacían despaque. Era el tiempo de los estrenos, el comienzo del porvenir, era el néctar contra el veneno, la tierra en celo era el fusil. Era el canto definitivo y la vida cantó en su luz, la canción del desposeído, el canto nuevo del buen cantú. Ará-la-la-la-la-la-la-la... ¡Suscríbete al canal!